La revelación natural Que puede ser razonable postular a Dios Y terminamos esta primera parte Con lo que ocurre en la experiencia espontánea religiosa Tal como la fenomenología de la religión lo describe Siguiendo la foto La experiencia de lo luminoso Con su triple sentimiento concomitante De lo tremendo que estremece De lo misterioso, indecible Y de lo fascinante, que siempre es más Hoy vamos a empezar la segunda parte Sobre la revelación Pero en la irrupción histórica de Dios En qué sentido es razonable Y cómo hay que entender Esa revelación histórica La posibilidad de una irrupción de Dios en la historia Cuando hablamos de historia Hablamos de el ser humano O sea, las arañas en su instinto de hacer pelarañas No hacen historia, es sólo naturaleza La historia tiene que ver con la cultura propia del ser humano Y la cultura es cuando entra en juego Lo que tiene de específico el ser humano Que es la conciencia La conciencia que está detrás, digamos, de lo que llamamos la inteligencia Que compartimos con todo el mundo natural también La inteligencia de los procesos es muy inteligente Pero no tiene conciencia El ser humano está en la naturaleza con conciencia Es la conciencia de lo que ocurre en la naturaleza Y por tanto en sí mismo Y es esa conciencia O toma de conciencia posible La que permite la libertad O sea, la decisión libre En la dirección de eso de lo cual se toma El ser humano toma conciencia Es a ese nivel que podemos hablar de revelación histórica Con la conciencia se hace historia El ser humano y el ejercicio de la libertad que lo permite Hace historia Entra en la historia ¿Cómo lo que Dios es puede irrumpir en esa historia? En esas tomas de conciencia Que motivan la libertad del ser humano Eso es lo que llamamos el carácter de inspiración Que hay en el ser humano Que pueda ser inspirado En el sentido fuerte de que Dios es espíritu Como dicen diversos textos Dios es espíritu Jesús en el diálogo con Samaritana Tiene que decir la expresión Porque Dios es espíritu Y quiere adoradores en espíritu de verdad Lo que Dios es Que es espíritu Conciencia libre Quiere que eso sea el ejercicio De la conciencia humana Que motive su libertad Lo inspira La posibilidad de la inspiración Bien Por tanto Así como en la revelación natural Vimos la posibilidad de indicios De lo que Dios es En los mismos procesos naturales Están ahí ¿Cómo podemos descubrir indicios Del espíritu de Dios En determinadas tomas De conciencia histórica Del ser humano Que motiva su libertad? Ahora Hablar de historia Es también hablar De condicionamientos históricos O sea De que esa conciencia No es una conciencia pura Que marca decisiones libres De total pureza Sino que tiene la ambigüedad Que le da El que somos Conciencias condicionadas Por elementos Que están en la naturaleza Y en los otros Que compartimos Esa conciencia Esa libertad Por tanto Esos condicionamientos ¿No? Ahí será Eso marcará El doble aspecto Que hay que tomar en cuenta En la revelación histórica De Dios O en el concepto De inspiración ¿No? Un aspecto es ¿Qué es ¿Qué es lo que puede ser Un indicio En las tomas De conciencia humana? Que permiten Identificar Que ahí puede estar También O ese indicio De que Esa inspiración Está presente El espíritu de Dios Se revela Lo que Dios es Irrumpiendo en la historia Por su espíritu Obviamente ¿No? ¿Qué es lo que hay? Y ¿Cómo discernir eso De lo que pueden ser Condicionamientos históricos Que pueden enturbiar Hacer que Sea menos Claro Y menos razonable Postular En esas tomas De conciencia Así Por su ambigüedad La presencia indicativa Del espíritu de Dios ¿Cuáles son los condicionamientos Que hay que discernir? ¿Cómo discernir El mensaje posible Y válido Universalmente De esa erupción histórica De lo que son Condicionamientos históricos No válidos Universalmente Sospechosos De Ambigüedades ¿No? Entonces veamos En lo que hablamos En la tradición Judeo-cristiana De un determinado Momento histórico Situación histórica Hablar de historias Hablar de Un determinado Espacio-tiempo Lo otro es Ah histórico ¿No? ¿Qué hay? En el espacio-tiempo Concreto Y ahí tomaremos Como referencia El que ha marcado Más nuestra historia Que es la tradición Judeo-cristiana Que ha marcado Más La tradición religiosa De Occidente Y por tanto El concepto De revelación En Occidente En Occidente Máximamente cristiano ¿No? ¿Qué hay en eso? Entonces ver Cómo el antiguo Pueblo de Israel En su historia Concreta Tomó conciencia De ciertas Perspectivas Que motivaran Su libertad O que Acentuar En qué onda Tenía que ir La libertad Para hacer Correcta Esa decisión ¿No? Esa es la historia Del antiguo Pueblo de Israel Que recogerá En forma canónica Lo que llamamos El antiguo Testamento ¿No? A lo cual Se añadirá La experiencia Como culminante De una tradición De ese Judaísmo antiguo Que culmina En el judío Jesús de Nazaret Cuya experiencia De conciencia Que motivó Su libertad Y que dio Como criterio De la libertad Humana ¿No? Constituye El criterio Revelatorio Histórico Fundamental Para nuestra tradición ¿No? Lo que llamamos El canon El criterio Con el cual Discernimos Qué es lo que vale La pena decidir En la vida Para que tenga Trascendencia Tenga sentido Para que corresponda A lo que Dios es Tal como se ha revelado En la inspiración Del antiguo Y el nuevo testamento Es el concepto De canon ¿No? Pero dentro De ese canon Debido a la ambigüedad De los condicionamientos Históricos Que hacen que Las tomas De conciencia No sean Totalmente puras Sean condicionadas Por muchos aspectos ¿Ya? Cómo discernir En ese canon Lo que vale Como mensaje Válido Universalmente De lo que son Condicionamientos Históricos Que en otra cultura Pueden ya no ser Válidos ¿No? ¿Cuál es el canon Del canon? Y ahí nos Nos abre eso A la hermenéutica Hay que aplicarle Hermenéutica A esos textos A esos criterios Que están en el canon Como irrupción Revelatoria De Dios Esa hermenéutica Yo distinguiría Cuatro puntos Importantes ¿No? Primero La hermenéutica Para discernir Todo aquello Que sea sospechoso De narcisismo De ser funcional A intereses Egocénticos De un pueblo O sea De una raza Más que otra De un sexo Más que otro Eso es condicionamiento Cultural Y por tanto Hay que discernir Eso De lo que puede ser El mensaje Válido Para todo ser humano Como irrupción Del espíritu De Dios Por tanto Siempre que hay Elementos Que son sospechosos De narcisismo En función De intereses Del antiguo Pueblo De Israel En este caso Eso no puede valer Como canon Para todo hombre Y toda mujer Todo espacio Y todo tiempo Es demasiado sospechoso De narcisismo Ese es un primer criterio Que es muy importante ¿No? Hay mucho De funcionar A los intereses Narcisistas Del antiguo Pueblo De Israel Y de su cultura Patriarcal En lo que está En la Biblia Y eso Tiene que ser discernido No puede servir De canon universal Es un condicionamiento Cultural Primer elemento Segundo elemento Es que Todo lo que hay En la escritura No es inédito Hay muchos elementos Que están ahí Y que no están ahí Por primera vez Es más Que la tradición bíblica Los ha tomado De otras culturas Por ejemplo La antigua Mesopotamia El antiguo Egipto Muchos mitos Del Génesis Están tomados De los mitos Mesopotámicos Anteriores Tal cual Con algunos Correctivos Y hay que ver Hay que discernir Que Que es lo Por tanto Hay que reconocer Que revelación Inspirada No significa Que es inédito Que Dios Se lo ha revelado A ese pueblo Y antes No lo sabía nadie No Ha usado Fuentes anteriores Incluso La Torah Mosaica Tiene bases En el antiguo Código de Hammurabi Etcétera Etcétera Primer elemento El relativizar El carácter De inédito Para un correcto Concepto De revelación Segundo O tercero Ya Narcisismo Respecha Narcisismo No es inédito Tercero No es inerrante Por tanto La palabra No pretende Informar De manera que Lo que está ahí Como información A todo nivel Siendo palabra de Dios Es verdad No nos sirve A veces Como verdad informativa Porque hemos descubierto Informaciones mejores En muchos aspectos Geográfico Astronómico Etcétera Es una cultura Premoderna Y hoy tenemos Una cultura Mejor informada En esos aspectos Como es la cultura Moderna Con la ciencia Moderna En astronomía En física En todo Incluso en ética Porque la información Que puede haber ahí Por ejemplo Sobre el machismo O sobre El valor De la poligamia De Abraham Etcétera Y lo que puede hacer Alguien Un varón Porque el varón Puede hacer Lo que no lo puede hacer La mujer Como Abraham Cuando toma Le dice a su mujer Que le diga Al faraón Que es su hermana Para que trate mejor Al cuñado Ya Y lo dice Abraham Y después lo repite Con la Biblia Cuántes ¿No? Ese tema No puede decir Palabra de Dios De manera que Puede uno Tomarlo como criterio Para sacralizar El machismo Actual También No Eso es Condicionamiento Cultural Que nos sirve Hay que corregirlo Con el canon Del canon Superando Digamos La sospecha De narcisismo Que hay ahí también Y último Es Lo edificante Que ya La Biblia No pretende Ser edificante En el sentido Que a veces Usamos De De piadoso De repente Hay cosas Que son poco Edificantes Cosas que hizo Moisés Como matar A 3000 Porque no No hacían Religiosidad popular En el cerro de oro Como las guerras O los anatemas De David Y de Josué Justificando en nombre De Dios Matar cananeos Eso Eso no sirve Como criterio Canórico Es sospechoso También De 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 narcisismo Ven El canon Del canon El próximo día Entonces Aplicaremos Eso mismo Para ver Cual es En definitiva El criterio Para discernir Con correcta Hermenéutica Lo que constituye El mensaje Bíblico De lo que son Condicionamientos Culturales De ese mensaje Un discernimiento Fundamental Para poder ser Razonable Asumir Sin sospechas El mensaje Que hay ahí Como criterio Para la propia Conciencia Y la propia Libertad Seguiremos Hablando de esto La revelación Histórica